Apenas hace dos días les dimos a conocer que la conductora de TV Azteca Abril Cervera causó escándalo tras ser captada en video insultando a un mariachi al cual le arrebató su guitarra y la azotó en el suelo hasta romperla. Todo porque según ella no importaba cuánto tiempo lo estuviera esperando. Al final ellos solo le tenían que cobrar por tres canciones aunque los tuviera todo el día en el foro de TV Azteca. El hecho le generó un sinnúmero de críticas a la conductora de la cual muchos hasta piden que sea despedida pero ahora sale otro escándalo que involucra a la misma conductora puesto que el público comenzó a recordar que hace no mucho también tuvo otro escándalo y no es la primera vez que Abril se mete en polémica y consideran que es una persona que no debería estar en televisión por sus prejuicios y prepotencia que quedó en evidencia también la pasada entrega de premios Oscar donde arremetió contra personas afroamericanas las cuales tachó de ser muy nacas específicamente las mujeres. Durante la transmisión del programa cada mañana luego de la entrega de los premios estaban recordando a algunos de los asistentes y sus vestuarios a lo que Abril comenzó a soltar todo su veneno diciendo yo siempre he dicho que las negras son muy nacas no se saben vestir son renacas la verdad fueron las primeras palabras de la conductora tras esto sus demás compañeras de programa intentaron ignorar su claro racismo y cambiar de tema pero Abril continuó diciendo si es general son unas nacas escúchenme bien no me importa que me hagan pedazos en redes sociales las negras por favor edúquense aprendan a vestirse tienen mucho dinero lo pueden hacer y si ya eres naca de nacimiento búscate una asesoría para que no te veas como la bruja del cuento. Así ahora le estallan dos escándalos al mismo tiempo a Abril Cervera gracias a los televidentes de Monterrey que se encargaron de recordar sus palabras en contra de quienes califica como negras nacas. Veremos qué acciones toma TV Azteca y si hacen caso al público quien exige que Abril ya no aparezca más en la pantalla chica y a ustedes qué les parecen las expresiones de la conductora de TV Azteca si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos